La idea es en un plazo no mayor a dos semanas comenzar a hacer esta asamblea. Hay de, Duzan le voy a explicar con las fechas y todo, hay con la gente que hay, hay un comité que se está encargando justamente de hacer esta asamblea, de llevarla de la mejor manera y obviamente también de la predisposición de la gobernación y sus entes para que nos ayuden y no haya ningún problema en esto. ¿A cuántas personas tienen pensado aglutinar en esta asamblea? O sea, la idea es que vaya la mayor cantidad, tiene que ir la gente desde el 2020 y la que es actualmente socia, la idea es que vayan y participen la mayor cantidad de blistermanistas. ¿Las del 2019? Es que las del 2019 y las del 2020, las del 2020 tenemos más socios, las del 2019 y las del 2020 son casi las mismas personas, entonces no creo que haya problema, 20 y la gente del 21, yo creo que se va a hacer un buen cuoro. ¿Cuál va a ser el colchón financiero por el cual con su plancha van a presentarse a blisterman? ¿Cuánto piensan poner? Eso no vamos a hablar de la parte económica, es tema interno y yo la verdad, saben que soy reasorado sobre el tema, ahorita hablar de colchón en blisterman sería una irresponsabilidad. Yo creo que lo que debemos es dar buenas soluciones y los que estamos o los que quieren venir, señores, tienen que venir a trabajar para mejorar esa institución y colocarla nuevamente bien andando. Estamos haciendo, ahorita ustedes saben, los esfuerzos necesarios para seguir andando, caminando y esa es la idea, el golpe del día domingo nos dolió la parte deportiva, nos rompió el corazón, estábamos con una racha importante, pero nada, pues eso es fútbol y esperemos que el día domingo, un clásico nacional, podamos nuevamente levantar vuelo y soñar con cosas importantes. ¿La parte económica cómo se encuentra en blisterman? ¿Ya pagaron el sueldo de mayo? Sí, pero no ha cambiado nada, seguimos haciendo maravillas para mantener la institución, esa es la diferencia, seguimos luchando contra el mal momento que vivimos.